Canarias y Azores firman un memorando de entendimiento durante la visita oficial del presidente del gobierno canario al archipiélago portugués. Los mandatarios regionales han decidido impulsar el acuerdo de Mindelo, firmado en diciembre de 2010, para establecer las bases de un diálogo político estratégico y permanente entre los archipiélagos de la Macaronesia, integrada por Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Azores y Canarias se han comprometido, entre otras cosas, a potenciar su cooperación en las rutas aéreas y marítimas entre los dos archipiélagos y hacia Europa, África y América, a promover las exportaciones de producción local como vino o queso y a buscar fuentes de energía renovables que sean menos contaminantes. Durante su visita a Azores, el presidente canario Fernando Clavijo se desplazó a la central geotérmica de Pico Vermello, a la isla de San Miguel y a la factoría de T de Gorreana, que inició su actividad en 1883. Se calcula que para 2019 la mitad de la electricidad de la isla procederá de esta central.